1,008 milibares, la posibilidad de lluvia, lo que ya le comentaba, se mantiene un 20% de probabilidad de precipitación para hoy durante la tarde, entre un 10 y un 20 lapsos de 20% de probabilidad de precipitación, como eso de las 4, 5 de la tarde. Nos vamos a conocer las condiciones a detalle en los diferentes municipios. Hay valores de 24 grados esta mañana en García, después ya nos vamos con temperaturas más elevadas, 25 grados en Santa Catarina, Apodaca, Juárez también reportando los 25, al igual que Escobedo y Guadalupe. Y ya los 26 grados en San Pedro, Monterrey, San Nicolás, Cadereyta y Santiago, Nuevo León. Para esta jornada habrá condiciones de cielo con escasa nubosidad esta mañana, ya a partir del mediodía nos llega un poquito más de nubosidad y se queda el cielo parcialmente nublado, dominando durante toda la tarde. La temperatura máxima para hoy se estima llegue a los 36 grados y ojo que por la noche el termómetro mantendrá un valor de 32 grados, así que será una noche calurosa. Tendremos un ambiente bochornoso durante toda la jornada, ya que las temperaturas continúan elevadas pese a la condición de cielo, de nubosidad y a la humedad presente. Nos vamos ahora para miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Qué es lo que nos espera? Miércoles, jueves y viernes entre un 20 y un 30% la probabilidad de precipitación, para el sábado ya un 50% el pronóstico de lluvia. En cuanto a temperaturas, importante mencionar que irán en descenso. Mañana miércoles llegaremos a los 35, pero a partir del jueves comienza a bajar aún más, 33 grados el jueves, 32 el viernes y 30 grados el sábado. Así se estará comportando la temperatura a lo largo de la semana, en cuanto a mínimas, misma situación, desciende de 24 a 21 grados al amanecer y la condición de cielo nublado y el pronóstico de precipitación constante durante estos siguientes cuatro días. Hay un canal de baja presión extendido sobre los estados del noroeste, occidente y centro del país, genera precipitaciones importantes para esta jornada en sectores del noroeste, occidente y centro del territorio nacional. La onda tropical número 33 avanzando sobre los estados del sur y sureste, favorece también al incremento de humedad y nubosidad para los estados del sur y sureste, manteniendo precipitación. La onda tropical número 32 interactúa con una zona de inestabilidad. El día de ayer le platicamos que tenía un 30% de probabilidad para desarrollo ciclónico, ya disminuyó a un 20% y se encuentra bastante distante del territorio mexicano. Y por último, el canal de baja presión sobre la península de Yucatán favorece a lluvias para Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas. Nos vamos con esta imagen un poquito más abierta, pendientes. Esta zona de inestabilidad se mantiene en vigilancia, se localiza a 1.340 kilómetros al este sureste de las costas de Quintana Roo. Esta sería la trayectoria que iría tomando este fenómeno, ya mantiene un 70% de probabilidad para desarrollo ciclónico para los próximos días. Se mueve sobre las aguas del mar Caribe, se dirige hacia la península de Yucatán, así que le estaremos informando sobre la evolución de este posible sistema tropical y también marcando su trayectoria a detalle. El día de hoy completaremos un total de luz solar de 12 horas con 36 minutos. La siguiente fase lunar cambia mañana, miércoles 2 de septiembre, a luna llena. Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo, volveremos adelante. Muy buenos días.